Así es, querido Vicente, hablabas de que nos demoramos un poquito en la transmisión. Bueno, que se demore todo menos una urgente reforma en materia electoral en nuestro país, una reforma democrática necesaria, evidentemente necesaria. Es que no puede ser, querido Vicente, que estemos en manos de actores políticos que al mismo tiempo tendrían que ser los árbitros de la democracia en nuestro país. Evidentemente, la gran parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral son aliados del grupo este de la franquicia de las X, el de va por México, si por México, Claudio, X, ya sabes, los mismos de siempre. Y lo han demostrado no solo en el discurso, sino también en la conducta. No nos vayamos más lejos de la consulta de revocación de mandato que se acaba de celebrar, una torpedeada por la misma institución que tendría que haberla abrazado y arropado. Imagínate a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, diciéndole a la población que la abstención es una postura y entonces, por lo tanto, es democracia, es democrático. No hay favor de la autoridad electoral justificando el no ir a participar en un ejercicio ciudadano organizado además por ellos mismos. Y es que lo organizaron porque no les quedó de otra. Hubiesen caído en desacato de no hacerlo. Entonces, ahí lo hicieron la ley del mínimo esfuerzo, con pocas casillas, muy complicadas de llegar a alguna, cero difusión, en fin. Y ve la última. Ahora resulta que el INE es una especie de censor de Inquisición en un país en el que la libertad de expresión ha avanzado enormemente, en el que ya no se censura periodistas. Sí se les exhibe, pero cuando dicen mentiras, no es censura. Estamos viendo aquí un demasiado que va por México y el INE, no se mandan a retirar los señalamientos de traidores a la patria, a quienes votaron a favor de traer otros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras. No puedes decir esto, le dicen a ciertos actores políticos. Eso sí es censura. Y hay varios puntos a discutir. Uno de ellos es el que en su comunicado del INE se hace sobre la supuesta vulneración a los derechos de los legisladores. Reclama en el sentido de que, al decirles que son traidores a la patria, estamos haciendo una campaña, dicen que de odio, y que éste impigue, hazme el favor, pobrecitos. Ya no pueden votar en contra de las propuestas de reformas enviadas desde el ejecutivo. No, no lo trae. A ver qué entiendan. No se le está diciendo. Y es el pueblo el que les dice traidores por votar en contra de una reforma enviada por el presidente, sino por votar en contra de los intereses de la nación y entregar, a través de esa votación, sus recursos energéticos a privados y extranjeros. Ahora, buscar o proteger con esa reforma todos sus intereses añejos. ¿Qué es lo que quieren en la oposición, en su clásico discurso de manipulación de conciencias y de pergiversación? Pues victimizarse, ser oposición. No es así. O sea, llora que si votan en contra de las decisiones del presidente son víctimas de odio. No, para nada. Ellos son generadores de odio a través de un doctor sobre un tema que se discutió sobre meses. Caray, hasta el parlamento se ha abierto su uno. Se evidenció que la reforma eléctrica era necesaria. Sus detractores tuvieron muchas oportunidades democráticas para plantear sus argumentos y todos, absolutamente todos, fueron contestados. Se quedaron, estaban en contra de las reformas sin sustento para entender su postura. Y la ciudadanía lo subimos, Vicente, no cerca de este proceso. Así que si votaron en contra fue exclusivamente por intereses políticos y económicos. Lo vimos. Ahí estaban los cabineros en el pleno. Los sobornos en la reforma de Peña. El entreguismo se vila a cambio de centavos. Es el pueblo quien les dice traidores. Uno que antes de la votación los buscó para exigirles que fueran representantes populares. Subyos, Vicente. ¿Consideras, Juan, que esto de traidores a la patria va a seguir tomando vuelo? ¿Y qué impacto crees que pueda tener en el ámbito electoral a la hora de las elecciones? Hay seis elecciones estatales este año, dos el próximo, y obviamente se viene el 2024. Mira, no es la acusación en sí, Vicente. Es por qué viene la acusación. Claro que estoy seguro que va a influir en las elecciones, porque el pueblo está más despierto que nunca. Lo que vimos con aquella discusión en el legislativo, además de la votación, las distintas votaciones, fue una ciudadanía activa, una ciudadanía que hizo movilizaciones, que se plantó afuera de San Lázaro, que estaba enterada de lo que se discutía. Yo no quiero decir, o sea, el rey y el general del Congreso sería al haber superado el de un partido de fútbol, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está pendiente de los temas que le competen, y esto es parte de una transformación que se está llevando a cabo en el país que tiene que ser natural. La Cuarta Transformación no es un gobierno ni un presidente, es el pueblo de México. Se tiene que dar desde la casa, se tiene que dar desde la participación ciudadana. Y esto lo vimos el día de la votación para la reforma eléctrica, y también en los días posteriores en el Senado, cuando la ley de la industria minera. Pero mira, claro que va a influir, pero no porque se les está diciendo no traidores, sino porque lo son. Porque la ciudadanía vio cómo votaron. La ciudadanía les dio la oportunidad de enmendar el camino, y no solo se las dio, sino que se las exigió, se las pidió, los localizamos, les hablamos por teléfono, les mandamos tweets, correos electrónicos, hicimos llamados en actos públicos, en redes sociales, en medios de comunicación, y no hubo manera. Entonces, ellos son quienes están cavando su propia tumba. Ellos son los que están traicionando, como lo han hecho siempre, al pueblo de México, nada más que el pueblo de México está mucho más despierto, mucho más ávido de tener a los elementos que como nación nos competen en las riendas, Vicente. Hablando de traiciones, Juan, con esta investigación que se está haciendo de los recursos que presuntamente se triangularon del gobierno de Michoacán, del dinero de todos los michoacanos y michoacanas en tiempos de Silvano Aureoles y que terminaron en Latinus, hoy más que nunca, es importante que se transparenten los dineros de los medios de comunicación privados en nuestro país, ¿o no? Pues es un derecho de la audiencia saber quién financia los medios de comunicación. Es elemental, Vicente, para cumplir con uno de los principales retos de nuestro siglo, que es el tener una sociedad que esté bien informada. Y esto, pues, es imposible si no sabemos cuál es la mano que es la línea. Mira, todos, absolutamente todos los medios de comunicación, periódicos, revistas, canales de televisión, estaciones de radio y espacios en línea, en YouTube, en donde quieras, todos tienen línea. Quien diga que el periodismo es objetivo, pues una de dos, o no sea el periodismo está diciendo mentiras, porque desde el momento en el que decides si información publica es igual o no, hay línea. A esto, porque en un momento se te llena tu hora, se te llena tu plana, se te llena tu espacio, tienes que sacar algo. ¿Cómo decías que sacas? Esto no es objetivo. El sentido que le das a la información no es objetivo, porque los periodistas somos humanos y tenemos posturas. Eso sí, y que quede muy claro, lo que no se vale es que se plantea la ética ni a la verdad, pero hasta la nota más simple en un periódico es subjetiva desde el momento en cómo se plantea. Por eso, es absolutamente necesario saber cuál es la mano que es la línea. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde le cae a los medios de comunicación la lana? Eso no es escura, dice, eso es derecho a la información y es derecho de las audiencias para que podamos conocer cuál es la postura de un medio y de acuerdo a ello y a la información que nos proporciona, tener las herramientas para construir nosotros nuestro propio juicio. No se trata de que no consultes a tal medio porque lo financia tal. No, sí consultalo y ve lo que dice, es importante saber cuál es su postura. La democracia es el diálogo, no más que también hay que saber de dónde viene su escrito, de dónde viene su postura, de dónde viene su opinión, por qué la construye así y en base a eso construir nosotros nuestro propio juicio porque pues ahí tenemos el claro ejemplo de Latinos, ¿no? Es muy importante que la audiencia sepa que la fiscalía investiga su financiamiento, uno cuyo esquema podría ser, si los resultados de la investigación así lo comprueban, pues hay nomás Vicente de Lavado de dinero y con él añejos intereses pristas bajo el nombre de Federico Madrazo y de Alexis Nikin, o sea, hijo y yerno del candidato presencial Roberto Madrazo y del gobernador de Michoacán, Silvano Orioles, del yerno este Nikin Gashiola y otros también funcionarios de su administración. Entonces, pues si uno consulta a pasquines con patas y a payasos que cantan noticias, es importante saber pues quién les compra la naricita y quién les compra los trajecitos y los departamentos en Miami para entonces nosotros construir el juicio de acuerdo a los intereses que estos que se autodenominan comunicadores construyen por otros intereses que son económicos. Así es, mi querido Juan, pues siempre es importante para nosotros en Sin Censura que la audiencia escuche tus opiniones, me da mucho gusto saludarte y cerremos invitando a la gente no solamente al noticiero, el espacio que conduces con Azul en Capital 21, sino a la columna que escribes, a tus redes sociales, que se democratice la información como no quisieran muchos desde los medios tradicionales, mi querido Juan. Así es, no lo quieren, yo les invito el próximo amigo a leer mi columna ahí en la jornada, yo sé que les va a gustar y pues en Twitter ahí Juan Becerra Costa ahí me encuentran ahí, estoy dando lata querido Vicente, te mando un abrazo bien fuerte, bien apretado a ti y a todos quienes nos escuchan este jueves. Te mando un abrazo, ya lo sabe, hay que ver informativos serios, honestos, como el que conduce Juan y Azul en Capital 21 y también busque precisamente a Juan.